Música Digno de recibir toda adoración Digno de recibir toda bendición Digno de recibir toda adoración Digo por ti Música 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 Vivo por ti, oh vivo por ti, santo e incomparable, tan inigualable, yo quiero abrir tu gloria, siempre quiero conocerte, pido que me llene, para dar tu amor por ti, santo e incomparable, tan inigualable, yo quiero abrir tu gloria, siempre quiero conocerte, pido que me llene, para dar tu amor al mundo. Música Y construir en mi vida, en tu amor, es una paz en mi, mi confianza está solo en ti. Y construir en mi vida, en tu amor, es una paz en mi, mi confianza está solo en ti. Y construir en mi vida, en tu amor, es una paz en mi, mi confianza está solo en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!